Muy buenos días, las bolsas europeas comienzan a cotizar con descensos superiores o comenzaban a cotizar mejor dicho con descensos superiores al medio punto porcentual y además lo hacen en una jornada en la que Alemania afronta una votación decisiva en medio además de la visita de la troika a Atenas el parlamento germano tiene que decidir sobre las reformas del fondo de rescate. A pocos minutos de la apertura el IBEX 35 se deja un 0,28% hasta los 8.456 puntos. Banco Popular es el valor que lidera como ven los descensos seguido de Acerinox en la otra parte de la tabla la mayor subida la experimenta FCC con avances superiores al 2% seguido de lejos eso sí por índices. En cuanto al resto de Europa los principales selectivos habrían con recortes menos en París donde el CAC 40 acaba de avanzar un ligero 0,29% caídas más significativas en el caso del DAX alemán del 1,38% y si miramos al FTSE 100 londinense vemos como se queda en los 3.000 puntos algo un poquito más. Amanecemos pues con pérdidas en las plazas europeas en una sesión en la que los inversores están muy pendientes de Alemania donde el parlamento tiene que votar las reformas del fondo de rescate. También provoca tensión el regreso de la troika a Grecia en una jornada además de huelga en sus calles y todo después de que el presidente de Portugal Aníbal Cávaco Silva abogase hoy porque el Banco Central Europeo tenga capacidad de intervención ilimitada para ayudar a los países con dificultades de liquidez.